El básquetbol te lo ha dado de toda la vida, desde chiquita tienes que tener una iniciativa, tienes que tener un carácter, desarrollo de carácter, ese tipo de poder que está dando el básquetbol, yo creo, muy formativo, un deporte que como mujer te ayuda a sacar todos los, se podría decir, los miedos, los temores, enfrentar redes. Pues me siento muy comprometida, yo primeramente estoy muy agradecida con las personas que nos permiten y nos dan el espacio de actuar, de permanecer en el básquetbol, ahorita ya como entrenadora, mi reto es seguirme preparando, actualizándome y es por eso que tomé esta decisión y acepté la invitación de venir a preparar este grupo de jovencitas, que exista una rivalidad sana entre ellas, o sea, lo no contra uno tienes, acabatelas a todas, pero con un básquetbol agresivo, más no rudo y pues darles los pros y los cons. Si no me ayudas, si no me ayudas, pues ¿cómo? ¿Está bueno? ¡Echale! Yo creo que la persona que se prepara en el deporte, en este caso el básquetbol y aparte en tu escuela, hablas de poder, pues ese poder te lo dan la combinación de los dos. Fíjate que yo estoy muy sorprendida porque tiene muy buen nivel de juego, pero desafortunadamente estamos viviendo una etapa de mucho celular, de mucho estar sentadas, de ya no agarrar bicicletas, de no ir a los parques, de no subir árboles. Aún así, yo estoy muy contenta con esta generación, las chicas vienen a dar todo, todo por el todo. Creo que les hace falta ese pedacito. Vamos a tratar de ver si después de calificar al mundial podemos inducirlas a que continúen con esa preparación también, método inductivo, ¿no? Es decir, todos los regalos de Navidad quieres que los cargue ella, señorita, y no es que aquí es un regalito a todo el mundo, pero no es así. Entonces, por lo tanto, tienes que ver lo mismo usted. Prébense y negrecen por el valor. ¿A qué te inspiras? Pues es que las quiero hacer pensar, como cuando dije, por ejemplo, aquí hay una tormenta y tú de vacaciones en Sinaloa, pues todo mundo, hay un problema, estamos mandando que todo mundo se esté matando a la defensa y la niña flotando y la zona de confort, ¿no? Allá, donde nada. Entonces, le das de cuenta, imagínate, todas en la tormenta y tú de gusto de vacaciones. Y cuando decimos el paquete y todos los regalos de Navidad los trae cargando ella, espérate, a todos nos gusta la Navidad, nos gustan los regalos, pero pues entre todas, ¿no? ¿Qué le vas a regalar a ella? Y animo a que ella nomás a todas. Entonces, es un compromiso, responsabilidad y liderazgo compartido.